Es una vergüenza realmente que un grupo de dirigentes sindicales desde Europa hayan anunciado un paro del transporte, sin considerar que esto perjudica a millones de argentinos, sin considerar que hay muchos argentinos que tienen que ir a trabajar, necesitan trabajar, sin considerar que nosotros hemos llevado adelante políticas de inclusión en materia de transporte, hemos hecho un gran esfuerzo, estamos haciendo un gran esfuerzo, y por otra parte el gobierno en general está llevando adelante un esfuerzo enorme para sostener el empleo. Así que me parece, primero que es una vergüenza que un grupo de dirigentes sindicales tenga el tupé de anunciar un paro desde Europa del transporte, realmente no deja de sorprenderme. Estamos trabajando en forma conjunta con YPF, a quienes agradecemos la colaboración que vienen dándonos desde hace bastante tiempo en esta difícil tarea que tenemos todos los argentinos, que es mejorar los índices de sinistralidad vial, y en este caso puntual, sobre un tema sumamente importante que es generar conciencia para la utilización del casco. Esto es un tema fundamental, está entre las 5 causas que explican el 90% de las víctimas fatales en siniestros viales, y si bien hemos avanzado muchísimo, hemos aumentado el uso del casco en los últimos 5 años en un 154%, para que se entienda, de un 21% que utilizaban el casco, de 2 de cada 10, hoy hay 5 de cada 10 que utilizan el casco, falta mucho camino por recorrer. Y la única forma de lograr hacer esto es generando conciencia, educando, por eso también esto es un plan ambicioso nacional, que incluye en este caso 320.000 docentes que estamos capacitando, entrega de material, digamos de estudio, a 3 millones de alumnos de escuelas secundarias, ya hicimos lo propio con las escuelas primarias, con este objetivo fundamental, y que le pedimos colaboración a todos, que es que aquellos que andan en motos y ciclomotores, utilicen el casco.